A continuación, escucharemos las palabras de Mónica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, quien presentará la declaración de la Habana. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, compañero presidente Raúl Castro. Es con mucha emoción y honor que me encuentro acá, en su presencia, para leer la declaración final del 24 encuentro, exitosamente ocurrido estos tres días. Y les agradecemos, como el Foro de Sao Paulo, de corazón, por todo el empenho del Partido Comunista de Cuba, toda su dirección y sus trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias. Declaración de la Habana, 24 encuentro del Foro de Sao Paulo, 15 al 17 de julio de 2018. América Latina y el Caribe, seguimos en pie de lucha. América Latina y el Caribe viven hoy, 28 años después de haberse fundado el Foro de Sao Paulo, los efectos de una multifacética ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal, fruto de intereses convergentes y de esfuerzos combinados entre las élites mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de los Estados Unidos como su núcleo hegemónico y de las clases dominantes aliadas de nuestra región. Esta multifacética ofensiva ha logrado hacer retroceder a las fuerzas de izquierda y progresistas mediante el derrocamiento de gobiernos, los golpes parlamentarios y judiciales. La derecha imperial y las oligarquías subordinadas han amplificado para ello los errores y las limitaciones de las fuerzas transformadoras que sufren reveses y a la vez poseen inmensas potencialidades de lucha. Ello explica en un grado fundamental el cambio adverso en la correlación conjuntural de las fuerzas imperantes. Examinar el carácter y la profundidad de los errores e insuficiencias corresponderá de forma soberana a los partidos políticos y a los movimientos sociales de cada país. El golpe militar y parlamentario contra Celaya en Honduras en 2009. El golpe parlamentario dado a lugo en Paraguay en 2012. La derrota electoral de Cristina Kirchner en Argentina en 2015. El impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016. Mediante un golpe parlamentario, judicial y mediático. La victoria de figuras de derecha conservadoras o ultraconservadoras en Chile, Paraguay y Colombia. La condena sin pruebas y prisión de Lula para impedir su candidatura a la presidencia de la República de Brasil. Las divisiones ostensibles en el campo popular a la hora de encarar las agendas neoliberales restauradas. La descalificación de la política que en importantes países de la región favorecen los planes de la derecha y el fortalecimiento público de figuras y proyectos de raíz fascista en varios países constituyen, entre otros muchos, indicadores de la ofensiva neoliberal que las fuerzas de izquierda están desafiadas a revertir en favor de los pueblos. La actuación de la derecha guarda relación directa con la naturaleza expansionista y depredadora del capitalismo y con los intereses del capital financiero que lo domina. Los hechos hablan. En el último encuentro del Foro de São Paulo en Managua 2017 y entre el último encuentro en Managua del año pasado y este de La Habana 2018 a nivel global se ahondaron los efectos negativos de la concentración de la propiedad. El poder y riqueza en manos de una élite mundial decidida a imponer a cualquier precio mejores condiciones para elevar sus tasas de ganancia. Así lo confirman la destrucción de la naturaleza, los efectos con efectos negativos crecientes sobre el clima, las tentativas de privatización de los bienes públicos como el agua, la tierra y el petróleo y su uso predatorio por las transnacionales, las tentativas de privatización de los fondos públicos, el ataque a los derechos laborales y sociales, el incremento insultante de la inequidad y de la desigualdad, la destrucción de fuerzas productivas mediante la guerra para animar las economías llamadas centrales, la multiplicación de los flujos migratorios y del sufrimiento que millones de seres humanos padecen al verse obligados a emigrar y la ofensiva que desarrollan los intereses transnacionales contra la soberanía nacional de nuestras naciones a fin de facilitar el libre movimiento de los capitales. Estas realidades, agravadas por el peligroso desempeño de la Administración Trump, que busca revertir la tendencia declinante de la hermonía norteamericana, multiplican los riesgos para la paz mundial y el estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz. América Latina y el Caribe seguirán siendo prioridad para la política exterior estadounidense, cuyo dominio es de vital importancia en su afán por mantener un insostenible orden mundial unipolar. Los Estados Unidos y sus aliados necesitan consolidar la percepción de que la historia continental entró en una fase regresiva imparable a favor del capitalismo. Aunque la reacción contra los gobiernos progresistas y de izquierda fue inmediato, debido al descrédito y al debilitamiento extremo de los partidos políticos de derecha utilizados para imponer la reestructuración neoliberal, los inhabilitó como instrumentos capaces de descarrilar las transformaciones sociales propulsadas, según el caso, por los movimientos políticos del Foro de São Paulo. De ahí la necesidad de recorrer a la estrategia desestabilizadora que combina la guerra media, la injerencia externa y la criminalización del movimiento y la protesta social, entre otros, que sirven a los golpes de nuevo tipo, judicial o parlamentario o la derrota electoral. Ante esta reacción del imperialismo y de las oligarquías locales contra las fuerzas progresistas, rechazamos la idea del fin del ciclo con la misma firmeza y convicción con que en su momento lo hicimos con la del fin de la historia. Las fuerzas progresistas de América Latina seguiremos luchando por horizontes de un mundo basado en la justicia social. La Casa Branca y sus aliados buscan lograr exactamente lo contrario, dividir, cooptar, desmovilizar y generar desánimo. Es razón suficiente para que empolgamos con hechos e ideas los verbos de la unidad de la izquierda y del campo popular para organizarse y luchar. Preservar las experiencias de soberanía, de ampliación de la democracia, de gobierno de carácter popular y con projeciones antiimperialistas impulsadas por partidos de izquierda y progresistas, ofrecer apoyo decidido y estimular los esfuerzos emancipatorios y los ideales anticapitalistas de los movimientos sociales y populares que así actúan. Trabajar con denuedo por consolidar una paz duradera con justicia social e impulsar esfuerzos que permitan avanzar en la integração soberana de la que Martí llamó Nuestra América se transforman en imperativos políticos y en pruebas de honor para la izquierda continental. Como en los 90, cuando emerge como espacio de concertación y construcción colectiva de la plural izquierda latinoamericana y caribeña, frente a una conjuntura internacional marcada por la incertidumbre y la desorientación que generó la desaparición de la Unión Soviética y el llamado campo socialista, el Foro de São Paulo, siguiendo su tradición de reflexión crítica y formulación política, se ve de nuevo ante el desafío de examinar con mirada crítica el camino andado, reunificar fuerzas y hacer renovados esfuerzos para seguir construyendo los consensos que exige la ofensiva de la derecha en curso. Los partidos políticos miembros del Foro de São Paulo llegan a ese 24 encuentro con un acumulado político superior que a su vez se ve multiplicado por la acción articuladora del Foro y con plena consciencia de la imposibilidad del capitalismo depredador para ofrecer alternativas a la humanidad, lo que genera la rebeldía popular y potencialidades para la acción transformadora del progresismo y la izquierda. Y la izquierda, si ésta se reorganiza, actúa al lado de los movimientos sociales, prepara cuadros y mejora sus proyectos de cambio, algunos de clara orientación socialista. Existen suficientes ejemplos en la historia latinoamericana y caribeña que prueban que cuando hay unidad, dirección política decidida y capaz, objetivos claros de lucha y moral de combate y arraigo en las clases populares, se multiplican las opciones para contener cualquier ofensiva contrarrevolucionaria, conservadora y restauradora neoliberal, incluso más para vencerla. Ceder al derrotismo, auspiciar o tolerar los personalismos y sectarismos que emergen y proliferan en época de reversas, aceptar o promover la pérdida de confianza en la capacidad política de nuestros pueblos explotados, no sólo sería hoy una afrenta a los héroes y mártires de las luchas por la emancipación del continente, sino una concesión gratuita y innecesaria a los Estados Unidos y sus aliados internacionales y locales. Frente al plan del imperialismo por socavar la soberanía de nuestras naciones y tomar control de sus recursos naturales, opongamos con auténtico espíritu internacionalista latinoamericano y caribeño, con firmeza y inegociable sentido de dignidad, el plan emancipador de nuestros nobles pueblos. trabajemos por fortalecer las luchas por la justicia y emancipación social, por plena soberanía política y independencia económica, por la soberanía de los pueblos y la paz mundial, reivindicar las mejores experiencias emancipatorias de los movimientos sociales y populares de la región. En este contexto, los delegados y delegadas, invitados y invitadas al 24 encuentro del Foro de São Paulo desde La Habana, Cuba, en representación de América Latina y el Caribe, Asia y África, Europa y América do Norte, convocamos a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz. La realidad impone sumar fuerzas para presionar por todos los medios posibles. Advertimos que los representantes del gran capital transnacionales, gubernamentales y privados, militares y económicos, mediáticos y ideológicos, están operando con un nivel de concertación superior a los que conocemos. Concluimos, por tanto, que se impone un ejercicio práctico de internacionalismo mutuo entre todas las fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte. Observamos con preocupación cómo la derecha imperial opera de forma concertada en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor del sionismo en el Medio Oriente para acercar militarmente a Rusia en Eurasia, para impedir que la República Popular de China en Asia continúe su avance como potencia económica mundial con propuestas de paz y cooperación, para destruir en América Latina los proyectos de justicia social, democráticos y de internacionalismo latinoamericano y caribeño que impulsan nuestras fuerzas políticas y para fragmentar el Caribe mediante distintas fórmulas incluidas las coloniales como Puerto Rico. Ratificamos la vigencia de las siguientes causas y líneas de actuación reivindicadas por el 24 encuentro del Foro de São Paulo efectuado en Managua el año el 23 encuentro efectuado en Managua el pasado año. Convertir la defensa de la CELAC mayor acontecimiento unitario de los últimos 200 años en objetivo político prioritario a promover por todos nuestros partidos movimientos sociales y populares desde cada escuela universidad o espacio de creación intelectual. Sembrar la idea integracionista en la conciencia de nuestros pueblos ya de por sí será un avance frente a la política divisionista impulsada por Estados Unidos y sus aliados. Confiamos en el valor de las ideas justas aseguremos que ellas sean escuchadas por cada uno de los gobiernos de nuestra América. En objetivo de toda la izquierda y de los sectores patriotas y demócratas de América Latina y el Caribe la defensa intransigente de los presupuestos de la proclama de América Latina como zona de paz. Repudiar el militarismo nacido de las entrañas del imperialismo que carece de límites y de escrúpulos es una necesidad política ligada a la sobrevivencia de nuestros pueblos. Dar forma concreta a este repudio en cada acción política cotidiana es una cuestión de principios que ratificamos. Rechazar de forma enérgica la idea absurda y inadmisible de que esta región del mundo pertenece a las élites de poder de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo que cada día sea para la Casa Blanca un recuerdo concreto de lo afirmado por la segunda declaración de La Habana esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. consertar en cada espacio internacional que lo permita por encima de diferencias subalternas de tipo nacional o sectorial toda acción que debilite los niveles de dominación y hegemonía de los Estados Unidos en nuestros países es esencial y posible. El imperio ha optado por priorizar los componentes de la guerra cultural y de símbolos rescatemos como respuesta ofensiva las tradiciones de libertad de cada uno de nuestros países honremos a los que las forjaron impidamos que la banalidad cultural del norte que nos desprecian se imponga sobre la rica historia de los países que representamos conocer con rigor como está desarrollando la derecha internacional sus planes de desestabilización contra las experiencias de gobierno y populares de carácter emancipatorio de América Latina y el Caribe constituye una necesidad de primer orden. ello será más eficaz si creamos un sólido sistema de intercambio de informaciones y experiencias colectivas. El foro de São Paulo debe jugar en este campo un papel central en particular haciendo esfuerzos en la formación política. Al igual que los delegados al 23 encuentro de Managua por entender que se trata de causas vigentes reafirmamos la importancia del acercamiento y acción concertada entre la izquierda de Europa y la de América Latina y el Caribe. Nos comprometemos en esta nueva etapa a tornar más sistemático y eficaz la acción antiimperialista unitaria en ambas las regiones. El PIE partido de la izquierda europea y el foro de São Paulo están en condiciones de posibilitar este objetivo. Denunciamos esta vez con razones adicionales el papel injerencista de la OEA que sigue siendo utilizada por el gobierno de los Estados Unidos como su ministerio de colonias. La actuación de su secretaría general marcada por un despreciable supeditación a los intereses de la Casa Blanca así lo prueba todos los días. La OEA junto al grupo de Lima constituyen los caballos de Troya actuales contra la unidad latinoamericana y caribeña y caribeña hagamos todo lo posible para impedir que continúen su avance destructor. Condenamos la guerra no convencional y de amplio espectro aplicada por el imperialismo yanqui y sus aliados europeos latinoamericanos y caribeños contra la revolución bolivariana. Esta se ha convertido para la Casa Blanca mantenemos la solidaridad con los y las argentinos y brasileños y brasileñas hondureños y hondureñas paraguayos y paraguayas que se resisten a aceptar el retroceso al neoliberalismo en sus respectivos países luego de experiencias de gobierno que por caminos propios buscaron el crecimiento económico la mejor distribución de la riqueza la garantía de derechos sociales la ampliación de la participación popular y de la democracia asegurar la soberanía nacional y fortalecer la integración regional en el ámbito de los BRICS todo para combatir las desigualdades sociales regionales y de género el racismo o que simplemente retaron por su política exterior la lógica hegemonista de la política exterior de los Estados Unidos reafirmamos nuestra absoluta convicción de apostar por la paz en concordancia con la declaración de la CELAC que en enero de 2014 declaró América como zona de paz por eso respaldamos el pedido de las fuerzas políticas y sociales de Colombia para que el gobierno colombiano cumpla con la implementación de los acuerdos de La Habana mantenga abierto el proceso de diálogo con el ELN y dé pasos certeros para acabar con el asesinato de excombatientes y líderes sociales políticos ambientales y defensores de derechos humanos denunciamos las acciones que la ultraderecha nacional y internacional para boicotear la paz es evidente que la Casa Blanca el sionismo internacional y las fuerzas más retrógradas del continente persisten en lograr que los grupos oligárquicos de Colombia sigan siendo tropas de choque a favor de los intereses transnacionales en América del Sur es vital la lucha contra esta estrategia que ya colocó a uno de los países de la CELAC como miembro de la agresiva OTAN rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países que no responden a sus intereses hegemónicos causando violencia destrucción y muerte mediante la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista que boicotean la búsqueda del diálogo el cual constituye el mejor camino para superar la actual crisis y alcanzar la paz lo que es indispensable para la continuación del proceso de transformaciones sociales impulsado por el frente sandinista de liberación nacional desde el gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega y que ha reducido de manera notable la pobreza y la desigualdad social en este hermano país nos solidarizamos con el frente farabundo Martí para la liberación nacional y con el gobierno del compañero presidente Salvador Sánchez Serén que enfrentan con energía la guerra mediática la guerra jurídica el boicote económico y otras formas de desestabilización y nos comprometemos a acompañarmos acompañarlos como observadores internacionales en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019 el 24 encuentro del coro de São Paulo convoca y alienta a Bolivia y Chile a encontrar cuidando las sensibilidades de ambos los países una salida al enclaustramiento marítimo boliviano en base al diálogo y el derecho internacional y que contribuya con una verdadera integración de nuestros pueblos renovamos el rechazo del foro de São Paulo a la política de la Casa Blanca que criminaliza a los emigrantes latinoamericanos y caribeños y de manera particular a los hermanos centroamericanos un mundo sin fronteras y con ciudadanía universal es el norte de nuestra lucha emancipatoria rechazamos cualquier forma de racismo intolerancia y discriminación impulsamos el ejercicio pleno de los derechos económicos culturales sociales y políticos de las mujeres y la eliminación de la cultura patriarcal demandamos la retirada de las fuerzas de la minustad que siguiendo un mandato del antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU mantienen ocupado Haití desde hace una década condenamos al narcotráfico el tráfico de personas y el terrorismo y denunciamos la doble moral de un sistema que dice combater al clima organizado mientras protege a sus grandes promotores y principales responsables defendemos el cultivo legal y el uso tradicional benéfico de la hoja de coca proclamamos el acceso al agua como derecho humano y los más bienes comunes tierra aire puro energía etc luchamos contra la depredación del medio ambiente la amenaza a la biodiversidad y al ecosistema en general apoyamos la exigencia de los pequeños estados insulares del Caribe a ser resarcidos por los daños humanos de la esclavitud y a acceder a recursos que permitan su resiliencia frente al cambio climático demandamos el levantamiento incondicional total y definitivo del bloqueo económico financiero y comercial del gobierno de los estados unidos contra cuba y la indemnización al pueblo cubano por los daños y perjuicios causados por más de medio siglo de agresiones de todo tipo exigimos la devolución al pueblo de Cuba del territorio ocupado por la ilegal base naval estadounidense en Guantánamo apoyamos el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las islas malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur exigimos la eliminación de todas las bases militares estadounidenses que existen en la región 77 en total que junto a la cuarta flota cubren todo el espacio regional y de todas las bases militares extranjeras de cualquier país donde quiera que se encuentren defendemos los derechos y las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes y asumimos sus luchas para la restitución y ejercicio pleno de sus derechos históricos demandamos la descolonización total del Caribe y apoyamos de manera particular la independencia de Puerto Rico al conmemorarse el 25 de julio de 2018 128 años de invasión militar estadounidense contra esta nación caribeña asimismo nos pronunciamos por la eliminación de toda forma de coloniaje y neocoloniaje respaldamos en apego a la autodeterminación de los pueblos la postulación del presidente Evo Morales habilitado constitucionalmente y respaldado por la convención americana para las elecciones del 2019 y rechazamos y rechazamos los planes desestabilizadores impulsados por la derecha de este país la OEA y la embajada de los Estados Unidos exigimos la libertad la libertad inmediata de Lula después de una Lula libre Lula libre exigimos la libertad inmediata de Lula después de una condena y prisión sin pruebas y el derecho a ser candidato presidencial en las elecciones de octubre en Brasil respetándose la voluntad de la mayoría del pueblo brasileño Lula libre Lula inocente Lula presidente como hace un año atrás ratificamos que América Latina y el Caribe siguen en pie de lucha y mantienen la decisión de actuar con optimismo decisión y mayor sentido unitario hasta la victoria siempre viva Fidel ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! La parte de este discurso en donde se ha dado lectura a las resoluciones finales en la declaración de La Habana 2018 en el marco del 24º foro de Sao Paulo allí se dieron a conocer premisas importantes una de ellas la última en relación a la liberación absoluta del expresidente de la República Federativa del Brasil Luis Ignacio o mejor dicho Lula da Silva quien como ustedes saben pasa por un momento difícil en la nación suramericana esto debido a la estrategia que han utilizado desde los Estados Unidos de Norteamérica lo que veníamos comentando la hegemonía imperial en la región que ha buscado crear escenarios donde los líderes de izquierda latinoamericanos sean llevados ante la justicia creando falsos escenarios como es en este respecto el de Lula Ignacio da Silva un saludo Gracias por ver el video.